Hola, ¿qué tal amigos de Cipse Noticias? Más temprano, muchas gracias por continuar acompañándonos. Y esta mañana nos acompaña el actor Alejandro Tomás. ¿Y cómo está? Bien, muchísima. Feliz de regresar a estas tierras maravillosas que vieron nacer a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos y a mis tarabuelos. Así es que estoy feliz de regresar otra vez en ese momento. No en un momento muy, muy, muy feliz porque vengo a ver a mi hermano que está un poco delicado, que no lo pueden atender ahorita con este problema. Pero pues aprovecho para pasarme unos días aquí a tomar el sol y realmente más bien voy a estar con la familia. Mañana tenemos una reunión aquí con toda la familia. Ayer tuvimos una reunión. Hoy hay una reunión con mi sobrino. Así es que voy a estar muy de familia. Ya sabes que los yucatecos somos de estar con la familia y de la comidita y todo esto. Así es que estoy feliz de estar aquí. Y es que algo que tal vez no muchos sabían es la conexión tan grande que tiene Alejandro Tomás y con Yucatán desde lo histórico y gastronomía. Bueno, sí. Tengo mi canal que se llama Tomás y si cocina. Y bueno, en mi canal de YouTube que es Alejandro Tomás y web, ahí está mi sección de Tomás y si cocina. Y no recuerdo si he hecho algo yucateco, pero desde chiquito hacía yo los tamales ticuleños, los tamales de boda que se comen. Por cierto, ahora mucho en esta etapa de Navidad y que acabamos de pasar la etapa de Noviembre que se hacen los mugbipollos o el pibipollo que también le llaman y que lo hacía yo con mi madre. Y que lo sé hacer perfectamente bien y me quedan buenísimos. Y soy muy amante de la cocina. Y bueno, la cocina yucateca que es tan amplia, que es tan... Ayer comimos en casa de mi cuñada una sopa de limo, una cochinita pibil, unos fijoles refritos. Ahorita me comí una torta de lechón de aquí de Progreso, que son las mejores. O sea, realmente la cocina es una cultura. La agricultura es la primera cultura que existió. Y es la cultura de la comida. Entonces, algunos sabemos cocinar, algunos no, pero creo que el cocinar es un arte, es un gusto, es un placer. Y las madres tratan luego de enseñarle a los hijos y los hijos se resisten un poco, las hijas se resisten un poco. Y luego batallan cuando se casan, no saben qué hacerle al marido. Entonces, yo les invito a que vayan a mi canal Alejandro Tomás y sí cocina, que es Tomás y sí cocina, y que aprendan algunas recetas y que sepan que la cocina une a la familia y que además es delicioso la comida. Igual también nos enteramos de que su abuelo fue una pieza fundamental para el urbanismo en la ciudad de Mérida. Mi abuelo por parte de mi madre fue, sus ancestros, llegaron a Yucatán con el mármol para crear el Palacio de Bellas Artes en México. Aquí en Mérida colaboró para hacer el monumento a la bandera que está ahí en Paseo Montejo. Varios de las esculturas las hizo él, de las que están ahí en Paseo Montejo, de los monumentos que están ahí. Y él hizo el primer cuadro de la ciudad de Mérida, Leopoldo Tomás y López. Y también hizo en la Feria de Sevilla de 1952, creo, o de 57, hizo el pabellón que ahora es un museo. En México hizo el reloj chino y muchas esculturas que ya no existen en el Paseo de la Reforma porque están en casas de algunos políticos, ¿verdad? Pero mi abuelo era un gran escultor, un gran arquitecto. Y por parte de mi papá, mi abuelo fue el que trajo a Yucatán, logró expropiarle, quitarle a Lázaro Cárdenas el 80% de lo que había expropiado para regresárselo a los campesinos. Y logró traer a Yucatán la Cruz Roja Mexicana, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo por parte de mi papá. Así es que mi familia, digamos, aquí en Yucatán, fue muy importante, hizo grandes cosas. Ahora, desde luego, que mis primos y todo esto, bueno, pues tienen grandes negocios aquí, son los grandes constructores del gran periférico que hay por acá y de los puentes y de todos estos grandes consorcios hoteleros que se están haciendo hacia Cocoteros, Palmeras y todo esto. Entonces, bueno, pues mi familia siempre ha sido de construir. Nosotros somos gente de construir. Y pues en mi caso, pues construyo arte, construyo cultura y pues siempre Yucatán, Mérida, siempre va a ser para mí una pieza fundamental en mi vida porque pues es parte de mi historia y es parte de mi cultura. Ahí lo tienen, este lado yucateco del actor, del personaje, de la persona del que no deja de querer llamar a Yucatán. No, hombre, yo quisiera venirme para acá, pero acá no hay trabajo, para mí no hay trabajo, por eso estoy en la Ciudad de México, pero yo encantadísimo de venirme a vivir para acá. Ya le estoy echando ojo al terreno que está aquí al lado, estoy viendo a ver si me va a vivir a progreso. Mi sobrino está vendiendo y está en la venta de unos terrenos, me dice, tío, cómprate un terreno para que construyas una casita. Lo estoy pensando muy seriamente porque a mí me encanta. Llego acá y ya no me quiero regresar a México, eso es la verdad. Eso es lo que suele ocurrir. Agradecemos muchísimo que nos haya regalado este tiempo para platicar este lado diferente del lado de la actuación. Que tenga pues un excelente día. Muchísimas gracias y les mando todo mi cariño. Que pasen una feliz Navidad, que ya está muy próxima, que tengan un año nuevo, que ojalá que este año nuevo sea para todos. De muchas bendiciones, pasenlo en familia y recuerden, protéjanse mucho, usen su cubrebocas, no nos expongamos, cuidémonos unos a otros. Y acuérdense que vean en el YouTube la canción Somos Uno, porque es una canción que acabo de grabar, porque ya no te había comentado, en donde muchos artistas grabamos una canción para apoyar a la gente que está en su casa. Se llama Todos, se llama Somos Uno. Así es que para que lo escuchen, está un sobrino mío también que es Fosas, está muchos artistas, que ahorita se me van los nombres porque son jóvenes, es Forza, que son un grupo de jovencitos, muchos artistas muy buenos, que ya poco a poco lo irán viendo, porque estamos haciendo mucha, mucha promoción de eso. Así es que recuerden ver en YouTube Somos Uno. Ahí lo tienen, escúchenlo, síguelo y por supuesto síganos en Cipse Noticias más temprano. Regresamos al estudio.